Y esta canción va dedicada a todas las mujeres del mundo Una mujer que un día cualquiera se decidiera Llamarse madre sea por error o por lo que quiera Aquella que me vio nacer y me entregó todo su ser Aquella que un día me enseñó lo que es querer Pasó trabajos, fue padre y madre al mismo tiempo Pero mi Dios no la dejó sola, fue su gran aliento Pues ella nunca desistió, fue quien me guió y me educó En el hombre que ahora dedica esta canción Oye Pedrito, dime si no Y doy gracias a mi madre por el hombre que ahora soy Mi amiga, mi confidente, gran obra de la creación Y a las madres de este mundo, Dios les dé su bendición Por todo lo que nos brindan, como parte de su misión Para ti mujer Sabroso Felicidades madre querida, hoy es un día muy especial Gracias a Dios que te tengo viva Gracias a Dios que te tengo viva, besos y abrazos pa' ti serán Mamazotas Y te lo dice el grupo La combinación Felicidades madre querida, hoy es un día muy especial Gracias a Dios que te tengo viva, besos y abrazos pa' ti serán Felicidades madre querida, hoy es un día muy especial Gracias a Dios que te tengo viva, besos y abrazos pa' ti serán Gracias a Dios que te tengo viva, besos y abrazos pa' ti serán Gracias a Dios que te tengo viva, besos y abrazos pa' ti serán